mis queridos hermanos y hermanas en cristo mientras nos preparamos para abrir nuestras iglesias reanudar de manera segura la misa pública la arque diócesis de newark por favor sepan que estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestras comunidades parroquiales y la comunidad en general por esta razón les pido su paciencia comprensión y cooperación mientras atravesamos este período de transición con nuevos protocolos y limitaciones con amor y respeto por la vida y la salud humana actuemos con responsabilidad ya que tenemos las pautas dispuestas por la arque diócesis y nuestras parroquias locales este corto vídeo contiene los nuevos protocolos para participar en las celebraciones públicas de la misa estos incluyen usar mascarilla practicar el distanciamiento social y hacer ajustes temporales a la manera de recibir la comunión durante este tiempo sigue vigente la dispensa de precepto dominical es decir no es obligatoria la asistencia a la misa del domingo si usted está enfermo o tiene un riesgo mayor de enfermarse por favor quédense en casa y continúe participando en la misa por las redes sociales o por la televisión católica católica tv si asistir a la misa pública en las condiciones actuales le causa preocupación por favor quédense tranquilo y permanezca en casa en la arquidiócesis de newark hemos declarado de manera consistente que nos guiamos por las directrices de las funcionarios locales y estatales durante esta crisis y continuaremos adoptando las mejores prácticas para apoyar los esfuerzos de nuestra comunidad mientras continuamos manteniendo a salvo a nuestras fieles en este momento es importante que coloremos unidos para crear un entorno parroquial seguro indigno para todos por favor vayan al sitio web arquidiocesano para obtener información sobre el regreso a misa pública así como las últimas novedades y otros anuncios a medida que reanudamos la misa pública de manera gradual espero con anhelo poder celebrar con ustedes el final de este ayuno eucarístico por favor sepan que continúo orando por ustedes y sus familias por favor oren también ustedes por nuestros pastores y por mí mientras comenzamos la vida parroquial con procedimientos nuevos pero necesarios nuestro camino a seguir puede ser desconocido y inquietante pero sintamos el consuelo de saber que jesús permanece con nosotros a cada paso una presencia familiar que será constante y firme siempre que el señor los bendiga a ustedes para siempre amén mientras nos preparamos para reabrir las iglesias y reanudar la celebración de la misa pública en la arquidiócesis de Newark las siguientes pautas nos ayudarán a crear un entorno parroquial seguro y cómodo para todo el mundo todos jugamos un papel importante para cuidarnos mutuamente para mantener el distanciamiento social con seguridad durante la misa solo se permitirá un número reducido de personas dentro de la iglesia cada parroquia hará cumplir estas limitaciones de forma diferente contacte su parroquia o consulte el sitio web parroquial para obtener los detalles asegúrese de llevar puesta la máscara facial para la misa también puede llevar su propio dispositivo u otro medio para ver las lecturas dominicales sería una buena idea que llevara su propio desinfectante de manos a la iglesia ya que los suministros de la parroquia pueden ser limitados por favor tenga en cuenta que el uso de los baños en la iglesia puede estar limitado haga planes para llegar temprano a la iglesia y utilice las entradas debidamente identificadas cuando entre a la iglesia asegúrese de llevar puesta la mascarilla en todo momento manténgase a una distancia de seis pies de cualquier persona que no sea de su entorno familiar inmediato los pasillos y bancos de la iglesia estarán marcados para ayudar a mantener la distancia social de ser necesario por favor pida ayuda por la seguridad de todos los feligreses no estarán disponibles temporalmente los libros de canto los misales, las biblias ni otros recursos en papel si tiene posibilidad se le sugiere que mire las lecturas e himnos en el teléfono también se suspende temporalmente la procesión de las ofrendas no se permite dar la mano ni tener contacto físico durante el momento de la paz se recomienda hacer una reverencia o una inclinación de cabeza no se deben pasar las cestas de la colecta ni otros materiales en su lugar se pueden colocar cestas al fondo de la iglesia para quienes quieran dejar un donativo al concluir la misa también se aceptan los donativos en línea solamente se permite dar la sagrada comunión en la mano y no está permitido que los fieles tomen la sagrada comunión directamente del cáliz los ministros de la comunión deben usar una mascarilla y deben desinfectarse las manos inmediatamente antes y después de dar la sagrada comunión los ministros deben evitar el contacto físico al colocar la hostia en las manos del comulgante al acercarse al ministro de la comunión el que comulga debe inclinar la cabeza ligeramente recibir la hostia en la mano dar un paso al lado y levantar la máscara para consumir la hostia por favor salga de la iglesia de una manera organizada mientras conserva puesta la mascarilla y mantiene la distancia adecuada los clérigos y otros ministros pueden saludar a los feligreses a la salida solamente si pueden mantener la distancia adecuada no se deben repartir boletines ni otros materiales tampoco debe haber recepciones ni reuniones sociales de la iglesia después de la misa se deberán limpiar bien los bancos de la iglesia y las áreas de mayor circulación antes del siguiente servicio es un momento importante para que nos cuidemos recuerden por favor que deben quedarse en casa si están enfermos o si tienen mayor riesgo de enfermarse les recomendamos que participen en la misa por las redes sociales o la televisión desde su casa manténganse en contacto y al día visitando el sitio web de su parroquia o el sitio web de la arquidiócesis www.rsan.org durante esta transición apreciamos enormemente su cooperación su paciencia y su comprensión gracias y que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos y mes Carol y es y